Sí, la verdad que nosotros veníamos haciendo un muy buen trabajo y la gente también ha confiado mucho en mi persona, pero también en todo el equipo de trabajo que me acompaña y en todos los militantes, y en esta renovación que nosotros hemos propuesto dentro del partido, y bueno, esto se vio reflejado en esta elección. ¿Cuál fue el motor del resultado? ¿La gente quería cambiar la perspectiva del municipio? Sí, había una serie de cuestiones que venía solicitando, había promesas incumplidas, había muchas mentiras en su momento anteriormente, se habían comprometido en su momento con un montón de cuestiones al momento desde el 2015 y después vieron que en todo este tiempo, estos tres años y medio, no se realizaron. Hubo mucha ausencia de la parte del Estado en los distintos lugares, tanto en Trevelin como en los parajes, en Lago Rosario, Sierra Colorado, los cipreses y aldeas, también hubo ausencia. Y recién ahora, en la época de la campaña, es como que se habían acercado, así que también eso, el vecino también estaba un poco enojado por eso. Y después, porque bueno, ellos, y ante la situación que vivimos, tanto nacional como provincial y municipal, también estaban buscando una renovación, un cambio, y bueno, confiaron en nosotros, que fuimos, nos acercamos a ellos, le golpeamos la puerta y bueno, le pudimos decir cuál era nuestra propuesta, cuál era nuestra plataforma y más que nada los escuchamos, que eso era lo más importante. La gente dio su voto de confianza, sin lugar a dudas, el domingo. Ahora faltan seis meses para asumir, se viene la etapa de transición. ¿Ya hubo algún llamado por parte del intendente actual? El llamado lo tuve el domingo, creo que eran 8.30 de la noche, y me llamó para, digamos, para felicitarme. Y bueno, y ahí, en ese momento también le dije que seguramente en los próximos días lo iba a estar llamando como para empezar a reunirnos y a generar esta transición que se tiene que dar, estamos a seis meses, pero bueno, empezar a trabajar de a poquito en lo que va a ser la asunción del 10 de diciembre. Y usted fue, es empleado municipal, ¿verdad? Sí, yo soy empleado municipal de varios años, y bueno, y ahora estoy como concejal. ¿Del área de Hacienda? Tuve varios años en el área de Hacienda, la mayor parte como empleado estuve en la parte de Hacienda. ¿Por ahí va a empezar a hacer transición, verificando los números? Sí, 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 digamos, es un área muy importante en el cual nosotros, y yo quiero tener bien todos los números, si bien como concejal hemos recibido algo, pero por ahí los números más finos seguramente los vamos a obtener ahora a medida que vayamos haciendo la transición. Bueno, ¿las primeras acciones que va a hacer como intendente en un plan de gobierno? Hay un trabajo importante en varias áreas, pero más que nada los que hay que empezar y son problemáticas diarias que hemos escuchado con los vecinos, en el cual por ahí nosotros en algo teníamos puesto en una plataforma, que era incorporar en la Secretaría de Ambiente dentro del municipio, porque hay muchos inconvenientes con todo lo que es residuos, lo que es espacios verdes, digamos, pero más que nada la parte de residuos, el vecino lo vive día a día y al no tener solución también genera que en distintos lugares de Treverin se vayan generando por ahí basureros clandestinos y se haya hecho en los distintos barrios también se encuentre mucha basura tirada en la vereda.